hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos a otro vídeo de en este caso de keyshot vamos a hacer el renderizado de esta pieza esta pieza la hicimos en el vídeo pasado lo dividí seguramente en dos partes no creo que le haya dividido en tres pero por ahí van a estar los vídeos o si quieres ir a hacer este modelo antes de comenzar como tal si te agrada recuerda suscríbete deja tu like de esa manera apoyas bastante lo que es el canal y vamos a comenzar como tal nos habíamos quedado aquí voy a hacer una selección aquí de todos los vectores y los voy a ocultar teniendo esto voy a ser una selección archivo exportar selección explique porque se hace de esta manera en alguna ocasión de hecho varias veces y voy aquí a poner el rinocero 5 le pongo un nombre lo guardo y ya puedo abrir quillo aquí en quillo solamente arrastras tu archivo o vienes aquí archivo vienes a abrir y lo seleccionas te va a preguntar por un eje le dices que el zeta y aquí vamos a vamos a comenzar el renderizado de esto tenemos un montón de materiales que poner algunos cuantos también aquí en escena tenemos todas nuestras capas las que habíamos hecho ahí en el rino pero vamos a comenzar yo creo que con este de aquí primero vamos a venir a ver si aquí en club tenemos algún material que nos sirva por ejemplo este voy a arrastrar aquí también voy a arrastrar un entorno a mí me gusta este en la parte del entorno puedo elegir cuando más vienen las puedo elegir aquí un color y de aquí ahora sí de estos materiales vamos a elegir alguno por ejemplo este pero este de aquí puedo darle doble clic y vengo aquí a sus propiedades tiene un relieve pero a mí no me gusta voy a darle clic derecho a aquí en la parte de texturas le voy a borrar y luego lo voy a palomear vamos a buscar una imagen en google como la siguiente vean yo descargué estas de aquí nos voy a poner un poquito más grande para ver si se pueden ver mejor y déjenme ver cuál es esta de aquí vamos a utilizar yo creo que esta vamos a utilizar esta le vamos a decir abrir esto es para lo que es el relieve pero vean o sea de momento está gigante no pero yo lo puedo seleccionar y de este lado el tamaño podemos mover el ancho y el alto que creo que aquí está linkeado no si está linkeado bien se va haciendo más pequeñito más pequeñito aquí yo te voy a enseñar cómo es mi mochila pero si tú quieres renderizar de una manera diferente lo puedes hacer puedes por ahí etiquetarme en facebook a robar el reino designer está bastante raro porque el ordenador si me puede etiquetar y luego en teléfono no me encuentro pero como sea yo aquí voy a hacer más pequeñito más pequeñito esto y también podemos modificar aquí bueno el ángulo pero en la parte del relieve podemos modificar la altura tiene ahorita una altura de 1 si tu textura este necesita menos puedes aquí bajar no subir bajar también aquí en la parte del mismo material en las propiedades tiene la parte de la rugosidad si tú quieres más rugosidad menos rugosidad aquí lo podemos modificar yo lo que voy a modificar es el color aquí en texturas voy a quitar la opción de difuso y en propiedades en difuso o en el difícil voy a elegir un color este es un tanto que necesito o en la que quiero vamos a ver todavía más oscuro creo que ahí está bien creo que está bien mi textura aquí en la escena voy a ocultar la capa de default para que no se me vaya sobrecargando esto también déjeme ver que teníamos hay una parte que era lo del cierre esto va de color negro vamos a poner una tela de color negro aquí igual aquí vamos a ver si tiene alguna textura este no saber mucho pero vamos a ver si tiene si tiene este igual lo voy a ocultar creo que está en qué capa estaba esto vamos a ver era en el encierre no si ahí está ok y ahí tenemos esto es bien interesante vean este estaba en la capa de es una de tela de perforaciones bien para esto es bien importante voy a darle doble clic le voy a agregar alguna tela de estas de las negras por ejemplo están bueno es que hasta ya tienen las perforaciones pero les voy a mostrar cómo se pueden hacer por ahí no aquí que no las tienen este nada vale doble clic y aquí en texturas tenemos una opción que dice opacidad la voy a clickear y para esto encontré esta de aquí y aquí es como tal opacidad fíjense que en todos los programas de render el blanco significa 100% de algo y el negro 0% entonces en opacidad tiene 0% en el negro por eso tiene que ir las perforaciones pero por ejemplo en v-ray en lugar de decir opacidad dice como tal si no mal recuerdo transparencia y funciona al revés pero como tal el blanco siempre va a ser 100% y el negro va a ser 0% aquí nada más voy a escalar obviamente esto voy a hacer que sería como una rejilla aquí mucho más pequeñito tal vez así o más pequeñín déjenme ver a saber qué tal se ve cuando yo active aquí en escena no lo cierres no sino el default más o menos vamos a ver qué tal se ve voy a hacer aquí algunas modificaciones de este material estar aquí en las texturas puedo seguir modificando creo que por ahí se va a ver bastante bien chequen aquí se ve una especie creo que aquí ya se ve mejor sube una especie de rejilla si no alcanzan a ver nada más hacer un poquito más grande creo que ahí está bien voy a esconder de una cuenta es aquí en escena de po y los de cierre y estado oculto de las perforaciones también luego hay una que dice resorte no que para este de aquí este también le vamos a agregar aquí algún material no no quiero que sea el mismo ok y a este le vamos a agregar una textura está todas estas texturas que creo que hoy dos agregadas pero te voy a agregar una más las encontré ahí en google nada más con por ejemplo textura rayas vector o rejilla vector y así encontré la otra textura aquí en relieve le voy a decir que quiero borrar y voy a palomear de nuevo para eso tengo esta de aquí estas líneas y vamos a acercarnos por aquí para ver si se ven por aquí vean esto es lo que queremos conseguir con estas líneas no sé si creo que todos hemos tenido una mochila así chequen estas líneas no voy a acercar más para que las vean esto es lo que queremos conseguir con con esto de de la textura a ver si por ahí las alcanzan a ver es lo que queremos así está perfecto voy a esconder esto chequen que tan fácil es en más bien renderizar aquí en quichos yo creo que estaríamos poniendo apenas la iluminación pero ojo se voy a agregar contenido de virrey les comentaba que ya había agregado hace mucho tiempo pero no había recibido tanto apoyo sin embargo voy a buscar algo algo que valga la pena yo creo que para productos mucho motor este virrey para un producto en sí pero a ver si hago algo de interior es algo por el estilo vamos aquí a las escenas y vamos a todo lo de resorte lo vamos a ocultar que nos queda el plástico no vamos a buscar aquí un plástico un plástico no sé si como éste bien chequen aquí soy interesante con la luz este de aquí ok eso estaba en donde dije me contraer aquí el resorte era en plástico negro no todo se vea un plástico negro y nada más queda algunas piezas aquí no necesitamos el cierre darle también un color también va a ser como éste vamos a ver vamos a agregarle un material igual negro como éste y vamos a agregar aquí un cromo vamos aquí a la parte de los metales donde están los metales aquí aluminio puede ser aluminio inclusive también vamos a ver qué tal sé con el aluminio aquí necesita rebotar aquí algunas otras cosas pero déjenme ver qué pasa si le pongo un cromo vamos a buscar un cromo como un polish donde hay un polish aquí es un polish aunque creo que rebota mejor si rebota mucho lo de alrededor de las doble clic y aquí puedes mover la rugosidad no voy a poner un poquito ok y yo creo que el mismo material se lo voy a agregar acá a este no lo que no quiero utilizar el mismo material y a éste si le voy a agregar un poquito de de rugosidad no para que no refleje tanto nada más le doy doble clic voy a sacar vamos a ver yo estoy haciendo de manera correcta creo que si no creo que ya agregué bastante en su nivel ok ahí está bien también tenemos creo que ya le agregué no como resultado a lo de acá vamos a buscar un si hay un metal por ahí rojizo si hay un metal rojizo lo vamos a poner aquí y a este sí le vamos a agregar un poquito de rugosidad no queremos que rebote tanto y déjenme ver yo creo que ya es todo no ya no necesitamos agregarle material a nada más según yo vamos a aparecer ya todo lo que habíamos escondido para esto vamos a guardar voy a archivo guardar vayan guardando periódicamente aprovechan lo que guardo si quieres apoyarme también tengo un canal de secundario y apenas lo acabo de reactivar y ahí agregó prácticas un poquito más sencillas en inglés quieres apoyarme este día suscríbete esa es este a ese canal reino designer lo tengo también ahí en el canal igual al final del vídeo les dejo un enlace para que vayan los que gusten por si quieren por ahí apoyar me voy a aparecer ahora sí todo vamos a ver qué tengo aquí oculto el default los vistas lo contraigo cierre tela esto y esto hacer qué tal sería lo lejos que se ve bastante decente y aquí déjenme ver en el cierre el cierre me gustó aquí depende cómo quieran hacer el render y yo voy a hacer un render aquí digamos que este para como el modelo solito si está aquí flotando nada más de dan clic derecho le van a decir mover modelo y aquí hay una opción que aparece que dice ajustar al suelo creo que bien si está bien parecía que estaba ahí flotando y ya que decía que voy a hacer aquí un render de este así solito pero también ahorita vamos que pasemos a photoshop solamente voy a generar uno que otro render para agregárselo como una persona no pero vamos a ya que tenemos voy aquí guardado quiero ver si no me falta nada ok vamos aquí en torno vamos a venir a el río creo que voy a poner reflejos en el suelo pero a ver de ver déjenme probar aquí algo aunque hiciera por eso que está bien de manera que ya el color repito a todas estas son imágenes que descargado algunas las he editado otras son tal cual pero tienes estas opciones puedes hacer aquí tú es de tu selección del color que tú quieras o puedes arrastrar alguna imagen que ya tengas hay algunas este este lo utilicé para creo que aún así ya lo vieron este en el ejercicio pasado hice una mesita que estaba aquí hay diferentes fondos son jpg nada más se llama y como misterio ahí vean voy a hacer este render yo creo que este me agrado voy a hacer dos voy a guardar una vez más y voy a aplicar aquí render voy a elegir un tamaño 800 lo que voy a elegir 1950 está bien y voy a agregar de este así como está voy a agregar dos pero déjenme ver si ahí se ve bien voy a poner aquí en cola añadir trabajo voy a venir acá así añadir trabajo y voy a agregar yo creo que otro por acá el trabajo yo creo que así nada más y en ver si con este es el fondo que les había mostrado hace más de un mes hace como un mes y medio dos meses estaba haciendo que aquí recargado para que me quería ser más grande no esté recargada no sé dónde así pero no con ese no vamos a ver qué más hay que este se debe interesante tal vez por ahí tal vez de lado creo que no he colocado de lado no creo que no quiero de lado y creo que nada voy a agregar dos voy a agregar este y creo que con ese después ya nada más voy a agregar en con un color blanco pero voy a agregar uno así por si no así se vería muy feo un poquito de lado algo así añadir trabajo por si voy a hacer el render ahí con alguien con la mochila puesta y tal vez así y en el piso y ponga alguien ahí parado al lado no algo así me imagino no lo sé creo que si va a estar bien ahí añadir trabajo y creo que ya que tengo todos estos de aquí nada más voy aquí a hacer mi render y ahorita continuamos ok ya terminó de hacer mi renderizado no me faltó comentarles no muy fácil aquí nada más procesar cola es donde se hacía el render y también aquí en salida aquí nos va a elegir la ruta no en el ocaso que no hayas elegido como como fue mi caso fue nada más de esta ruta y deben estar tus renderizados aquí ya terminó los renderizados son estos de aquí al final genere estos estos de aquí son los que estuve generando y descargué nada más de dos imágenes de google y yo creo que voy a dar a ponerle la mochila a este de aquí nada más voy a restar aquí en photoshop siempre yo procuro seleccionar este imágenes que tengan fondo blanco o como tal ya que sean png y voy a arrastrar también están nada más voy a quitarle lo que es el fondo también se me pasaba este hay una forma también ya de sacar es que no voy a rasterizar aquí primero no rasterizado pero por medio de sacar rápido lo que es que los perfiles de color vamos a ver qué más falta por ahí unas sombritas no pero creo que esto es muy fácil de seleccionar ahí está ya ok nada más voy aquí a colocarla y también lo que voy a hacer aquí es ajustar un poquito el color voy a duplicar esto si necesito hacer más grande más chico control de por ahí puedo hacer más grande más chico nada más aquí voy a borrar esta parte de aquí si lo quiero hacer con la herramienta del lazo lo puedo hacer con la herramienta del lazo yo creo que en esta ocasión lo voy a borrar aquí también una imagen con con mucha resolución pero este ya quiero duplicar creo que basta para el ejemplo no aquí yo creo que voy a aumentar un poquito el brillo contraste de la imagen que ve descargado aunque yo creo que por ahí está bien y le voy a agregar un poquito de sombra aquí es bien fácil agregar sombras bueno eso es la forma o una de las formas más sencillas hago aquí un pequeño elipse en una capa nueva lo pongo de color negro algo así en la parte de abajo no lo vamos a dejar obviamente así vamos a ver aquí podemos mover a que obviamente no lo vamos a dejar así este como sobreexpuesto sino que podemos ahí modificar con control de pero también vamos a ir aquí a filtro desenfocar el enfoque yo creo que con un gauss ya no está bien y aquí dependiendo no lo podrá ir y también inclusive le puedo agregar un poquito aquí al lado no aquí aunque de este lado viene la luz pero creo que aquí podría haber un poquito de sombra y también le voy a agregar un desenfoque cancelar nada más lo voy a hacer en otra capa igual voy a agregar un desenfoque de buceano algo así no tal vez así acepto y yo creo que lo puedo guardar ya de esta manera voy a ir archivo guardar como busco la ruta y es que si lo voy a guardar aquí como voy a poner mochila es decir lo voy a guardar como psd es de photoshop y lo voy a guardar una imagen y tendríamos este de aquí este de aquí no y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que te haya agradado o también si tienes alguna duda ahí escriben los comentarios y si no es por el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego